Quiero decirte hoy lo importante que eres para mí Que agradezco la dicha de vivir mis días junto a ti Que si no endulzo mi vida con tus labios Que si no bebo del manantial de tu amor Que si no tengo la armonía de tu sonrisa Honestamente yo pierdo la alegría Que tú me tienes ilusionado Se me nota que me tienes enamorado Tengo motivos para estar a tu lado Por eso te digo que te amo Y que te extraño cuando estás lejos Y si te llamo es para escuchar tu voz Y decirte que te quiero Consentimiento J. Manuel El líder J. Manuel J. Manuel Todas tus tentativas de amor Me dan la certeza De saber Que después de ti No voy a amar otra mujer Que tú me tienes ilusionado Se me nota que me tienes enamorado Tengo motivos para estar a tu lado Por eso te digo que te amo Y que te extraño cuando estás lejos Y si te llamo es para escuchar tu voz Y decirte que te quiero Vuelve mi amor Te espero mi corazón Vuelve mi amor Te espero mi corazón Vuelve mi amor Te espero mi corazón Oh, 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 oh Te espero mi corazón Mil vamos Más Gracias por ver el video.